Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Kamikaze Capilar En el día de hoy estamos acá con invitados especiales como el señor Jesse Rabbit Y vos, ¿quién sos? No, no recuerdo mi nombre Bueno, un gamer visivoso que está en internet Uno no puede esperar un minuto para filmar esta cuestión El chabón nos va a agradecer, no importa Hoy les traemos el segundo de estos hermosos videos de esta sección de mudanza En el primer video pudimos ver el día que firmamos el contrato Les hicimos como un tour básico por la casa vacía Y en el día de hoy les traemos cuando empezamos a pintar ¿Qué temita fue la pintura, no? Fue duro, yo hasta el día de hoy te puedo decir que no quiero volver a tocar un rodillo Por los próximos 15 años aproximadamente No, ¿tanto te parece? Sí, fue muy duro, fue muy duro Esperemos que no, bueno, no vamos a espolyarles más Les dejamos acá para que disfruten y gocen Cualquier duda y consulta que tengan sobre las pinturas que utilizamos O sobre el método o lo que sea Me la dejan acá en los comentarios Y también les dejo nada, que van a tener mi Instagram y todas esas cuestiones Suscríbanse, denle like, todo eso que ya saben Y nada, gocen el horno Tiempo de secar entre manos de 4 horas Se puede aplicar con pincel rodillo o soplete Para tener un mejor acabado utilice el rodillo de pelo corto Mira, esto que le pegamos en el pelo Lo importante es que viste pintar con días lluviosos la zaraza Bueno, dice usar guantes cuando no fuera el alcance de los niños Usar protección en los ojos Usar protección en el nariz y en casa usar soplete No, vamos a usar soplete No Bueno, entonces, los guantes ¿Qué tal de gloves? Tiene el pantalón de boquita De broma, de adelante broma ¿Cómo se aparenta? Bueno, necesitamos un cuchillo, bro ¿O la tijera? Sí, tijera Me gusta que patine O sea, tienen que encerar cada ratito No, solo lo que voy a hacer Voy a hacer como hace mi amigo Laucha Que también tiene un piso así bonito Y lo que hace es Entran todos y se sacan todas las zapatillas, amigo Así que me van a tener que ir con noinas para las mega rotas Cuando nos vienes a visitar Ustedes hacen que sacar las zapatillas ¿Cuándo está todo el cabrón? Eh, no sé si no ¿Apareció? Carolina te pinta Si puede abrir el paquete ¿Qué estás haciendo? Te está... Vas a vender a metanfetamina Vas a fabricar No, no, no tengo como abrirlo Say my name Ja, 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 ja Heisenberg Heisenberg Me pinto, abrimela Abrime la... Abrime... Ya está preparado para abrir eso Se preparó para eso Tiene que tener todas las medidas de seguridad Ja Yo no lo puedo abrir ¿Cómo se abre? No tengo nada más puteo ¡Ajá! Bro Lo intenté haciendo a ti Fuerza, eso sí El tip que le voy a dar es mucha fuerza Pero es rompiendo un poco la tapa Tiene que romper la tapa Rompela, rompela Coloca con fuerza Basta Estás pesado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bro, vamos a estar dos horas abriendo esto ¿Y ahora? Un destomellador, algo que sea más de puta Puede ser Te voy a buscar ¿Qué? No, 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 no Sos joda Sos capaz de no traer nada ¿Tran cargaramiento o traer? ¿Qué tal? Lo quedé, bro, otra vez ¿No trajiste los destomelladores? O sea, ¿lo dejaste arriba de la mesa? Arriba los destomelladores, eh Los piso abriendo la mesa para traerlo Y alguien así lo joda arriba de la mesa Palanquetas, eh Tiene que hacer palanca con todo Pero tiene un golpe para apoyarte Para hacer la palanca Ese es el problema No llega hasta arriba No pasa nada No pasa nada porque no se rompe Ya sé ¿Puedes levantar un pulito? Y es que ya estamos a hacer eso, bro Pero no puedo No llega a entrar Me rompí la mano Hace así, mira, a ver A ver Házame la pinza ¿Tenés pinza ahí? Sí, esta No, pinza no, me equivoqué Es la alicate No sé cómo se llama Alicate, no, amigo Alicate Voy a decir que se puede ver Yo te firmo ¡Qué hija! ¿Viste, bro? Está tan re difícil ¿Qué paja? Vamos a estar una hora abriendo la pintura Claro, amigo Ponemos una hora, es fácil Estás agatando en 4 blusca en esta mierda Se compró en 4 blusca Lo traería puesto Aceite Aceite de coco le puso ahora No, pero tenés que ponerlo No, pero tenés que ponerlo Pero le doy 40 Aceite de coco Ahí va, mirá, mirá Mirá cómo levantó Mirá, como arranca con fuerza ¿Había que arrancarlo de eso? Sí Ah, no va ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomas? Qué barra Muy bien Muy bueno Mirá, la importancia de que haya un hombre de la casa Que no es mefisco No, obvio Pecho plateado Muy bien, muy bien Yo no me voy a comprar con el de 10 El de 20 Porque pudiera ser una monstruosidad Viste, ella se que quería comprar el de 20 Bueno, yo pensé que el tamaño de 20 Y yo le dije que agarré las 20 Me parece demasiado Bueno Y compramos el de 10 Y es una monstruosidad El tacho ¿Cómo volcaste la pintura en la bandeja? Metí este frasco ahí Y lo volcaste en la batería Porque ahí acá se echó un poco Podés tirar igual con el tacho, ¿no? No, está muy pesado Se me va a volcar todo Vamos a asegurar Y lo vuelco, ¿dónde? Acá Este, para, para No manches los bordes Este es el lado que está inspirado, mi amor No entiendo Y el lado de allá Donde están las rayitas, volcáles De acá, esto Ponelo a volcarlo de acá para acá Porque si lo volcás acá Como dice yo, el botón Te chorrea todo ¿Ah, sí? Eso Ah Bueno, yo no sé que es la verdad Que estamos haciendo esto Muy rápida, literalmente Muy bien Yo acá por bien, es más o menos esto Pinta si que le está bien el enchufe La verdad que lo podía pintar La verdad que Los míos están todos pintados ¿Están pintados? Sí, sí, sí Me parece una buena idea, ¿eh? Es verdad Encima está re amarillento Mandale, mandale Me he hecho de marcar todos los bordes Y todo Para después rellenar Es como cuando haces un dibujo Hacer primero las líneas negras Y después lo pintás Bueno Ok Supongo que ahí está, ¿no? Sí, yo acá, un montón Un montón Un montón Para no tenías que llenar Ay, ¿por qué no me dicen que tenía que llenar? Porque tenés que el bordecito ese para cubrir Bueno, ya está ¿Cuánto después se le pusiste a ver? Pero, ¿qué hago? No estoy limpiando el frasco Mirá la cantidad que le puse Yo creo que a ti le puse Pon las dudas No, pobre Y así me quedo con un poquito de agua Para diluir conmigo ¿Dónde puede entrar el agua, ahí? ¿Dónde puede quedar fácil? ¿Ya estás el agua? Sí Pregunto acá, ¿es fácil? Sí, sí, queda el espacio Sí, pero no tiene espacio para descarar Ya está, ya está Un poquito Ay, Dios Qué barbaro No, no puedo creer ¿Por qué haces? Pero no tenías que llenar ¿Por qué te pensás que tenías que llenar? Porque es un balde Cuando tenés un balde No es un balde No es un balde Es un balde O sea, ves que es bajito No tenés que llenarlo No tenés que llenarlo Mirá, te pasaste el balde El balde este Está de acá abajo Por eso tiene un... ¿Por qué no me ha explicado? ¿Por qué no preguntás antes de hacer las cosas? Qué barbaro Pasá para allá un poco No, está bien No vas a poder No vas a poder Te vas a rachar todo Vamos al rato El rastrillo No tenés que vos salgas en Canadá No tenés que estúpida Es muy del campo decir rastrillo Sí, sí, me parece muy bien No, no Qué querés hacer Vete un franco ahí Ah No, ponelo del lado Que sí Estás haciendo todo mal Estás haciendo todo mal Estúpido, agarra lo del lado Que ya está Bájate todo el guante Ay dios No crees Sos un nene No, acá Tienes que molerlo Estúpido Tiene agua No lo podés moler otra vez allá No lo busqué Arranca con fuerza Arranca Con fuerza Muy bien Muy buena Muy buena Problema solucional No hace falta... Es que se muere loca Ahí está Pero, ¿por qué haces estupidez? Hablando la gente... Está bien Estás tenés que pasar este borde Boludo Vos estás sobrepasando Te fuiste a la varela Ya está ¿Ya está? Ya está Ya está Ya está Ya está No se puede trabajar con esta mujer ¿Cómo no se puede trabajar? Por eso que tengo un cuarto aparte Y no voy a salir del cuarto Para nada Todo el día Muy bien Estás mostrando La autosuficiencia femenina Y haciendo todo el trabajo duro Bueno, día 6 de pintura en la casa Hace 6 días que estamos acá Y recién vamos por la mitad de la primer pared ¡Ah! Esto es mucho Mucho más duro Hay fantasmas en esta casa Sí Por eso justamente requiere de equipar la venta ¿No? Porque me dijeron que había fantasmas Entonces dije bueno Si se presta para hacer videos Vamos Exacto Pero que tiene que pagar Por lo menos la mitad de las despesas Así que estamos ahí conviviendo La cuestión es más dura de lo que yo pensé Ya la caí Complicada Complicada la cuestión Pero le estamos poniendo Le estamos poniendo todas las ganas El equipo está respondiendo Estamos avanzando Siempre para adelante Como decía ¿no? El Puedes dejar hacer boludeza Y pintar como corresponde Nini Arranca Con fuerza Acá está el conejo trabajando también El increíble Mefisto va a dar otro Las balas El as del rodillo El as del rodillo Se puede decir que sos el as del rodillo Esto no se veía Desde las épocas de la juguetería Que no hacía trabajo duro Me gustó el trabajo en esto Indeible Algún día lo tenía que hacer Si quieren que Mefisto le pinde la casa MikeMephisto17.com Exactamente Te pinto la casa Te pinto la terraza Y ya repinto el quinchot Lo que necesite Y queda Y queda Pipi ¿Cómo puede ser? Yo no se No le tiene fe La verdad La verdad Marge lo voy a vestir Igual la verdad Que haya inventado el rodillo Si sabe Era un vago de mierda Igual que inventó el rodillo Si si Porque sabe igual lo que es hacer esto con un pincel Fíjate que los mejores inventos Si Son por una persona Que es vaga Claramente Busca la eficiencia Simplificar ¿No? El trabajo lo más que se pueda Exactamente Da Vinci pintó todo Todo con una brocha Chiquita ¿Con una brocha chiquita? La capilla sextiva La pintó toda con una brocha chiquita Es verdad Por eso tarda como 20 años Mira que ahora Está haciendo el trabajo sucio Parece que no pero Lleva su tiempo Lleva su tiempo Muy bien Claro Usate un metro 74 Un metro 74 Por favor Con vosotras mantenaste el cuarto O el chiquito El chiquito Que sea que le hagas una brocha a uno Sería igual No sé Día número 15 Y todavía no pueden pintar el cuarto más chico Es menos eh Ya perdí todas las fuerzas Solo queda la desolación La tristeza Y aceptar el destino Aceptar que uno a veces No puede jugar a ser Dios Tenés que pintar una palera más Gordo Vamos dale Agarrá la brocha Hace 15 días está pintando esta palera Mirá Es pasada No No tenés que llegar hasta abajo No tenés como la brocha Uy la verdad Me pasé de la madera Si No me cuentes No me fue a propósito No pasada Pasada porque es madera No pasada porque es madera Nos vemos en la semana Si A la verdad fue un producto de video Estuve viendo algo con mucha atención Tengo que comer son inmunda que sos ¿Ustedes apostaban al día a ver tantas caradas a pedos acá a Señor Mefisto? No me lo parezco Yo me porto muy bien Me parece que te lo parecías un montón No me lo parezco Un montonazo Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Cualquier duda consulta Dejan su comentario acá abajo Nos vemos en el próximo video Y a ver como continúa esta odisea de la mudanza y la pintación Pero corre de la puta que te parió Suscríbanse Jessy vos no vas a decir nada Jessy Por favor Aparece ya Y luego la gente la piensa que están mojando Nos vemos la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!